Hola que tal amigos de Goles del Recuerdo, bienvenidos a una edición más Que tal campeones, como vamos? Que tal fin de semana que hemos tenido un fin de semana 100% crema con las victorias tanto del primer equipo el sábado frente a ADT en un partido durísimo sabíamos que iba a ser así, un rival que venía bastante motivado también con sus propios intereses pero la U sabía que dependía de sí mismo y obviamente pues hizo la tarea convirtió los goles con varios jugadores 100% comprometidos como ya los conocemos en esta recta final y con algunos que han tenido algunos picos más que interesantes puntualmente el caso de Valera un jugador que venía un poco sentido después de estar en la selección pero se pudo recuperar y estuvo pues bastante fino con lo que gracias a su doblete universitario pudo superar a ADT después las reservas también ayer domingo nos dieron esta alegría también ganándole por 2 a 0 a Alianza en un partido donde también se vio una idea de juego bastante interesante por parte del Coco Araujo así que tenemos un buen equipo tenemos también una cantera que se viene formando y obviamente con la expectativa de seguir avanzando en este camino en un año más que especial que es el año del centenario nos encontramos en las instalaciones de Black Whisky quienes probablemente nos han brindado este espacio para que obviamente podamos hacer esta grabación y un poco comentar lo que ha sido esta fecha del torneo clausura la fecha número 14 donde el partido obviamente que nos generaba pues la gran expectativa esta primera de las cuatro finales era contra ADT un equipo que salió obviamente con las ganas de sacar el partido adelante y hablando un poco en relación al once vamos a analizar un poco cómo es que los vimos en la cancha partiendo por Brito es un arquero que siempre transmite seguridad me parece que en el gol no tiene mucho que hacer es un error un poco compartido sin embargo creo que más allá de esto supo plantearse bien en todo el torneo y obviamente también en esta recta final es muy importante el gran nivel que viene mostrando este arquero como refuerzo después pasando a la defensa con Corso, con Riveros, con Di Benedetto creo que los tres siempre en lo suyo siempre avanzando como corresponde Corso siempre con la entrega que siempre se le caracteriza a este jugador siempre seguro siempre haciendo la fija y en el caso de Riveros me parece que fue el mejor de los tres defensas también dando esa seguridad cortando las jugadas de ataque con las que también pretendía llegar el cuadro tarameño y por otro lado el caso de Matías Di Benedetto otro de los jugadores que digamos ha tenido un nivel un poco regular por lo menos lo vimos así en este partido pero igual se complementaba bastante bien con la defensa que ya viene trabajando todo este año de la mano de Bustos después la parte de recuperación de balón teníamos Ureña pero en este partido se le vio un poco impreciso con algunas pelotas que se perdían o la disputaba la dejaba un poco en divididas quería que poco a poco va a ir retomando el nivel y la única forma de hacerlo es trabajando y jugando partidos ya conocemos el gran nivel de Ureña así que toca darle toda la confianza después en el caso también de Medio Campo con Martín Bérez otro de los jugadores que para mí fue una de las figuras en esta posición porque no solamente ayudaba en la recuperación de pelotas sino que también se animaba en ofensiva junto con obviamente Calcaterra otro de los jugadores llamados también a marcar esta diferencia ya dejando un poco esa posición de 6 y avanzando pues para que la U tenga más opciones de ataque por el lado de las bandas bueno ya lo que conocemos con Polo otro de los jugadores que también tiene un nivel bastante regular para bien en este partido se le vio también intentando buscando ciertas situaciones al final no llega a ser tan determinante pero igual la intención está y por el otro lado Cabanillas otro de los jugadores que también importante por la gran existencia que dio en el segundo gol de Valera es un muy buen centro pero también obviamente la definición de 9 de Valera estuvo ahí para ser más que importante ahora yendo un poco a la parte de los delanteros partimos por Edison Flores un jugador que a ver es determinante siempre en estos partidos donde la U tiene que hacer la diferencia esta vez se le vio no tan fino no tuvo tampoco tantas chances de gol por lo menos claras pero tampoco es que a ver lo vamos a quemar estamos en la recta final del campeonato y obviamente todos tenemos que estar alineados y apoyando al equipo creo que Edison tiene y ya lo conocemos es un jugador de selección es un jugador que cuando el partido se complica tiende a aparecer así que vamos a darle obviamente la confianza para que siga estando de titular y ojo que también estaba en capilla estaba solamente una tarjeta de no poder jugar el siguiente partido que va a ser el miércoles contra Cristal así que creo que lo termina manejando de una buena forma y por otro lado tenemos a Valera el jugador del partido el jugador que venía motivado por esta participación con la selección y esta vez se supo alinear y se supo buscar el espacio siempre es un jugador que tiene muchos recursos define sobre todo con ambas piernas y también de cabeza o sea es un jugador que definitivamente tiene mucho para aportar y con este doblete pues ha logrado que Universitario Deportes pueda sumarle a tres después del 2 a 0 bueno llega el gol una desatención que se presenta por la defensa crema pero más allá de eso la U ha estado haciendo un partido bastante bastante inteligente en relación a los cambios bueno Porto Carrero ingresa bueno por Cabanillas una lesión también de Nelson pero lo hace bastante bien no hay mucha diferencia cuando cambian estos jugadores el caso de Concha que ingresa por Calcaterra también otro de los jugadores que también es ofensivo que tiene unas características bastante similares y sobre todo se le ve muchas ganas por lo menos es lo que pudimos apreciar desde la tribuna de Oriente en el caso de Costas ingresó por Edison Flores también como posición de delantero buscando siempre estas chances de gol Murrugarra ya poco para cerrar el partido sale por un Ureña que jugó hasta 268 que le viene costando un poco esta recuperación pero finalmente termina haciendo las cosas bien y bueno Murrugarra es un elemento clave es un jugador que venía motivado incluso por cumplir 100 partidos con la camiseta universitaria y deportes así que ha hecho sin duda las cosas bastante bien y finalmente el Tunche Rivera el Tunche que siempre se le pide ir para arriba a buscarse estas pelotas pero más allá de que no se le está dando el gol es un jugador que tiende mucho para avanzar y sobre todo aportar para que la U tenga más situaciones de gol ahora vamos a ver cómo queda la tabla universitaria y deportes hoy es puntero del torneo clausura y también del acumulado una tabla acumulada que ya no vamos a ver más o sea la U esa tabla simplemente ya aseguró estar entre los dos primeros en un escenario adverso en este momento ya habría asegurado una final y también presencia en fase de grupo sigo adverso porque la U tiene todo para ser campeón directo pero igual tenemos que apuntar a seguir avanzando en este camino la U tiene que seguir afrontando cada partido como una final si viene el partido del miércoles contra un Cristal que está obviamente también de urgido por Cantala ante la derrota que ha tenido contra Suyana está dejando en peligro un poco esa posición de ser Perú 2 porque podría ganar Alianza podría ganar Melgar incluso que está también a dos puntos y con eso lo podría desplegar de esa posición y ser Perú 3 o Perú 4 así que ellos lo van a tomar seguramente como una final va a ser un partido más que interesante en la previa va a jugar también Alianza contra Huancayo es un partido que seguramente sacarán adelante aunque no sabemos porque Huancayo siempre o por lo menos en sus últimos años ha sido una piedra en el zapato para el cuadro de Alianza sin embargo como ya mencionamos la U tiene que pensar netamente en lo que tiene que hacer en la cancha tenemos todas las posibilidades de hacerlo y obviamente de la mando de la hinchada es lo que obviamente buscamos y estamos en esta recta final se viene creería yo la semana más importante del centenario la U tiene dos finales esta semana miércoles contra Cristal 8 y media en el nacional solamente hinchada local y después este día domingo 6 de la tarde recibimos a Cienciano ya están a la venta las entradas para los socios adherentes qué importante hacerte socio adherente hoy estás apoyando directamente al club y tienes esta posibilidad de tener tus entradas en preventa así que vamos a darle obviamente el apoyo al cuadro más campeón del Perú y para y para cerrar mencionar que este video tiene sorteo porque seguramente ya se ha agotado la tribuna norte y desde este espacio goles del recuerdo en colaboración con Black Whisky el Whisky del Centenario va a sortear una entrada para la tribuna norte para participar es bastante sencillo solamente vas a nuestra cuenta de Instagram y con eso vas a seguir los pasos y vas a tener esta posibilidad de alentar al equipo y de pronto tener una celebración en este momento no queremos adelantarnos a nada pero obviamente estamos bastante cerca así que vamos todos juntos en este camino así que bueno nada si te gustó el contenido suscríbete al canal dale me gusta y compártelo con más cremas para seguir creciendo y sobre todo también gracias a Black Whisky el Whisky del Centenario propuestrando sus instalaciones para realizar este contenido así que vamos todos juntos para que Universitario salga nuevamente campeón en el año de su centenario y dale toda la vida vamos Universitario Deportes ¡Gracias!